Buenas tardes, muy buenos días, medios de comunicación, compañeros que nos están con nosotros presentes, Martín, muy buenos días, Adrián Mendoza Varela, integrante de la Comisión Nacional Electoral, se encuentra también con nosotros el compañero Luis Arias Payares, la licenciada Sharon Gennet-Chambrillo, el comisionado de Eduardo Gutiérrez-Tamago, integrante de la Comisión Nacional Electoral. Martí Patres tiene para nosotros un gran cambio hoy, quiere ofrecerle a su gente citadina una vida mejor, con Patres son 50 puntos que nos llevarán a la transformación, pensión universal y transporte nocturno para vivir mejor. Martí Patres es para nosotros la mejor opción, ayuda a los pobres y a los necesitados. Es su convicción, al frente queremos un hombre perseverante y trabajador, honesto y transparente es lo que queremos para el DFO. Martí, 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 Martí. Compañeras y compañeros, sean bienvenidas y bienvenidos a este acto sencillo y republicano. Martí Patres llegará, llegará el gobierno de nuestra ciudad. Martí Patres llegará, llegará el gobierno de nuestra ciudad. Con Martí Patres, rumbo a la cuarta transformación. Con Martí Patres, rumbo a la cuarta transformación. Con Martí Patres, rumbo a la cuarta transformación.